En la clase de hoy vamos a aprender a hacer este práctico neceser con cremallera. Tiene mucha capacidad porque tiene un gran fondo y la característica principal es que te va a permitir guardar tus botes en sentido vertical sin necesidad de tumbarlos. ¡Empezamos! Lo más importante es que elijas una tela que te guste. De esta tela vas a necesitar un rectángulo de 30 x 55 igual de forro, igual de la espuma estabilizadora. Por supuesto vamos a necesitar una cremallera del mismo ancho, en este caso 30 cm y si quieres le puedes adornar con una puntillita mona. Como en esta ocasión no vamos a acolchar nuestro neceser, necesitamos sujetar con spray adhesivo el estabilizador a la tela exterior. Entonces simplemente aplica un poquito de spray y vas a colocar la tela exterior estirándola bien para que quede bien sujeto. No te preocupes porque después con las costuras va a quedar tan bien cosido. Para que la cremallera sea mucho más fácil de poner vamos a cortar dos rectángulos de tela de 2,5 x 6 cm. Lo que vamos a hacer es doblarlos a la mitad y vamos a marcar este pliegue bien con la plancha, con la uña o con un accesorio como el que estás viendo que viene fenomenal para este tipo de cosas. Cuando ya lo tengas bien marcado el centro vas a llevar los extremos hacia esta marca que acabamos de hacer y también lo vas a planchar o marcar con la uña o con este accesorio. Tienes que hacer lo mismo con el otro rectángulo porque va a ser uno para cada uno de los extremos de la cremallera. Vamos a empezar por el extremo de la cremallera que no tiene el cursor. Colocas uno de estos rectángulos justo al lado de la parte metálica y todo lo que sobra de la cremallera lo vamos a cortar. Una vez que ya lo tenemos cortado lo que vamos a hacer es introducir este extremo de la cremallera en el pliegue que hace este rectángulo y vamos a sujetarlo con una pinza. Para preparar el otro extremo lo que tenemos que hacer es colocar la cremallera sobre la tela exterior alineando bien los bordes tanto de la tela exterior como del extremo que acabamos de preparar y extendemos la cremallera hasta el otro extremo. Marcamos donde llega nuestra tela y cortamos lo que nos sobra. Igual que hemos hecho antes lo que vamos a hacer es introducir el rectángulo que teníamos preparado lo doblamos sobre la cremallera y lo vamos a sujetar una con una pincita. Cuando ya tengas los dos extremos preparados vas a coser muy pegadito al borde cada uno de estos dos rectángulos. Como ves simplemente con el prensatelas normal lo que vas a hacer es hacer un pespunte muy cerquita del borde tampoco hace falta mucho no vais a romper la aguja con el metal. Y simplemente pues un pespunte para sujetar los dos lados y ya está. Haz lo mismo con el otro extremo de la cremallera y ahora vas a coser encima de los dientes no te preocupes porque si es una cremallera normal no vas a tener ningún problema. Para montar ya nuestro neceser vamos a poner la tela de forro boca arriba y sobre ella vamos a poner la cremallera también boca arriba con el derecho hacia arriba. Sobre estas dos cosas vamos a poner nuestra tela exterior que ya tenemos pegado el estabilizador y lo vamos a poner con el derecho hacia abajo de manera que el forro y esta parte queden derecho con derecho. Vamos a sujetar la parte donde está la cremallera con pinzas. Para coser cremalleras vamos a necesitar un prensatelas como este. Tal vez tu máquina no sea de la misma marca que la mía pero es posible que tengas un prensatelas parecido al que te voy a enseñar que suele ser el tipo de prensatelas universal. Ves que es una especie de palita que tiene dos huecos, un hueco a cada lado para la aguja. Este es el prensatela especial para coser cremalleras. Así que lo primero que vamos a hacer es cambiar nuestro prensatelas y tienes que tener en cuenta que nuestra aguja normalmente está en una posición centrada. Si no la cambiamos de posición va a chocar con este prensatelas de cremallera y se nos va a romper la aguja. Así que siempre que pongas este prensatelas primero tienes que desplazar la aguja hacia uno de los lados. Yo normalmente lo hago hacia la izquierda. Ahora ya vamos a coser de manera normal con el borde de prensatelas alineado con el borde de la tela con una puntada larga para que se desplace mejor el estabilizador. Y lo único que es que como nos vamos a chocar con el cursor cuando lleguemos al final lo que vamos a hacer es quitar nuestra costura debajo de la máquina y aprovechar, levantar el forro y abrir el cursor para que no nos moleste. Esto se puede hacer dejando la aguja clavada pero a mí he comprobado que se tuerce mucho la costura entonces prefiero hacerlo así. Lo abro y una vez abierto lo que hago es volver a colocar esta pieza debajo de la máquina y sigo cosiendo desde un poquito más atrás de donde lo había dejado y sigo hasta el final. Y de esta manera las costuras me quedan más rectas. Cuando ya tengamos cosida esta parte vamos a retirar el forro hacia atrás y si quieres lo puedes planchar un poco para que se asiente bien el forro hacia atrás y que la cremallera quede, la costura quede bien asentada. Aprovechando que vamos a dar un pespunte de refuerzo vamos a colocar la puntilla para aprovechar esta costura, la vamos a sujetar con unos alfileres para que no se nos mueva y por aquí vamos a hacer el pespunte de refuerzo a la vez que colocamos un adorno como puede ser esta puntilla. La cortas a la medida y ahora ya nos vamos otra vez a la máquina. Vamos a utilizar otra vez el prensatelas utilizando como referencia ahora el borde de la cremallera haciéndolo coincidir con el borde del prensatelas. Cuando lleves más o menos la mitad dejas la aguja clavada y ahora sí puedes retirar el cursor de la cremallera porque ya no se te va a torcer. Lo abres y sigues cosiendo hasta el final. Ahora que ya tenemos preparada esta parte vamos con la otra. Si quieres puedes cerrar la cremallera. Lo que vamos a hacer es poner derecho con derecho esta parte de la cremallera con el derecho de nuestro neceser. Simplemente lo doblamos sin sujetar el forro de esta manera. A continuación le vamos a dar la vuelta para hacer lo mismo con el forro. Lo giramos y doblamos el forro de manera que el derecho del forro toque sobre el revés de la cremallera como estás viendo en el vídeo. Derecho del forro con el revés de la cremallera. Vamos a alinear bien las esquinas y vamos a poner una pinza de manera que quede todo bien alineado. Primero en una esquina y a continuación vamos a poner otra en la otra esquina. Una vez que tengamos sujetas las esquinas vamos a poner pinzas a lo largo de la cremallera para que no se mueva y vamos a volver a coser a la máquina. En este lado no he empezado justo en el principio sino que he empezado más adelante porque el cursor queda al principio de este lado. Entonces coso todo hasta el final y cuando termino abro la cremallera y ahora voy a coser alineando bien las esquinas del lado que he dejado sin coser del trocito. Lo coloco y lo vuelvo a coser. De esta manera te repito que es como queda más recto y como menos problemas te va a dar la cremallera porque no se va a torcer nada. Bueno como ves le estoy dando la vuelta a nuestro neceser que ya prácticamente lo tenemos hecho y ahora vamos a planchar bien esta costura que acabamos de hacer retirando bien el forro. Lo planchas y después igual que hemos hecho antes le colocas la puntilla sujetándola con unos alfileres y ahora vamos a tener que hacer otra vez una puntada de refuerzo a la vez que sujetamos la puntilla. En un futuro proyecto haremos esta parte de manera que las dos partes de la cremallera estén separadas y te resulte un poquito más fácil. Lo que igual te viene bien es quitar la mesa de tu máquina y entonces vas a coser esta parte que como ya está unida a la otra y es un tubo te puede resultar un poco complicado pero el truco está en coser solamente hasta la mitad utilizando como referencia el margen del prensatelas después le das la vuelta y coser la otra mitad pero como ahora la costura está en el otro lado tienes que desplazar la aguja en este caso hacia la derecha simplemente eso y ahora coser la mitad que te ha faltado antes tan fácil como eso. No tiene ninguna dificultad lo más difícil ya lo tenemos hecho simplemente ahora tenemos que formar nuestro neceser y para ello lo que vamos a hacer es darle la vuelta a todo de manera que veamos el revés del forro y el revés de la parte exterior. Lo colocamos bien y lo que vamos a hacer es enfrentar los centros de manera que como vas a ver ahora estos topes de las cremalleras se vayan hacia el forro vamos a aplastarlo así de manera que la cremallera se vaya hacia el forro le pones unas pinzas para sujetar los laterales que todo quede bien alineado y una vez que tengas hecho bueno lo haces en las dos partes y vamos a pasar una costura en los lados largos tanto en un lado como en el otro y en una parte del forro vamos a dejar un hueco sin coser para luego girarlo así que lo que vamos a hacer es volver a poner nuestros prensatelas normal y vamos a coser el lateral con el margen del prensatelas vamos a coser todo hasta que lleguemos justo al forro es decir donde empieza la cremallera y esa parte no la vamos a coser nos vamos a detener ahí para dejar el trozo de la cremallera libre como ya la tenemos rematada con nuestro rectángulo no hace falta coserla le damos la vuelta a la labor y ahora vamos a coser el forro empezando por la base y vamos a hacer igual una costura recta hasta que lleguemos igualmente al borde de la cremallera como te digo esa parte no se cose hemos hecho lo mismo con el otro lado y hemos dejado un trozo sin coser para girar hemos dibujado unas esquinas de unos 5 centímetros en las cuatro de las cuatro esquinas porque queríamos una base bastante ancha pero tú puedes hacerlo un poquito más pequeño si no te gusta esta forma de trapecio a continuación lo que vamos a hacer es cortar las cuatro esquinas para luego unirlas y formar la base del bolso para eso una vez que lo tengas cortado simplemente lo vas a abrir ese cuadradito vas a hacer coincidir los dos lados de manera que te quede una línea recta con la costura en el medio lo sujetas con pinzas y vamos a pasar un pespunte por ahí con el margen del prensatelas en las cuatro esquinas tienes que hacer esto con cada una de las esquinas una vez que tengas hecho esto tendrás algo parecido a esto que estás viendo en la pantalla y ahora simplemente tendrás que darle la vuelta se me olvidó decirte antes que cuando cosas los laterales tienes que dejar la cremallera abierta porque si no este paso no lo podrás hacer siempre la cremallera abierta una vez que le des la vuelta solo te quedará rematar esa abertura que has dejado coserle un adorno en la cremallera y ya tendrás listo tu neceser sencillo y con una cremallera perfectamente puesta espero que te haya gustado y muchas gracias por venir a clase gracias por ver el video